A todos los medios radiales, televisivos y escritos de nuestro municipio de Náhuatl, del municipio de Cabrera, El Factor, Río San Juan, a todos los corresponsales de prensa, de medios nacionales. Un saludo afectuoso a los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, que en esta mañana nos acompañan a esta importante rueda de prensa. Queremos significar la presencia de nueve de los once miembros de la Dirección Provincial del Partido de la Liberación Dominicana, aquí presente, encabezada por nuestro Presidente Provincial, miembro del Comité Central, licenciado José Luis Cosa. Nuestro Presidente Municipal en Río San Juan, Dr. Jacobo González. Nuestro Presidente Municipal en El Factor, Inicio Tavera. El Alcalde del Municipio, El Pastor, Juan José Paredes Cheo. El Director del Distrito Municipal, Arroyo Salado, Payita, Ingeniero, Wendy Reyes. La Vice-Alcaldesa de este Municipio de Nagua, Keila Huilbo. Encargado de Asuntos Electorales del Comité Provincial, Dr. Aristide Victoria José Alemán. Con excusa, el Profesor Reynaldo González y el Profesor Licenciado Jesús María Tejada, Presidente del Partido del Municipio de Cabrera. El Alcalde Bertico Martínez, también con excusa. Nosotros queremos significarles esta mañana que la Dirección Provincial del Partido de la Liberación Dominicana y las Direcciones Municipales en los distintos municipios hemos acordado lo que en esta mañana de forma oficial se va a anunciar a todo el pueblo peledeísta y a todo el pueblo de la provincia María Tribuna Sánchez lo que la base del Partido de la Liberación Dominicana ha denominado la Alianza Institucional. Hoy se sella una vez más la victoria del Partido de la Liberación Dominicana en el proceso del próximo domingo 12 de enero de este año. Continúo mis palabras sin prostoria y le doy la palabra al Presidente Provincial de nuestro partido miembro del Comité Central y Diputado del Congreso Licenciado José Luis Bosó Los compañeros que comparten con nosotros esta parte frontal de esta rueda de prensa a todos ustedes compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana de toda la geografía provincial de María Cría Sánchez y de una manera muy especial a todos ustedes señores de la prensa que han aceptado esta invitación para recoger las informaciones que nosotros en el día de hoy consideramos vital para nuestro partido y para la provincia María Lina Sánchez ustedes han venido a recoger tal como decía nuestro senador y miembro del Comité Central la historia nos convoca en este momento a asumir el papel que estamos asumiendo hoy el Partido de la Liberación Dominicana con su máxima dirigencia está mandando una señal clara y precisa de que se mantiene unido íntegro alrededor de los principios que le dieron Oride este octavo congreso comandante Norio Botello que el próximo domingo 12 tendrá el episodio de cogencia a través del voto universal de los compañeros de un miembro del Comité Central aquí en nuestra provincia de seguro que con esta exhibición unitaria integral de nuestro partido nosotros podemos concluir de que la victoria de nuestro partido que está representada de este lado está garantizada que el germen de la discordia y de la división no tienen espacio en este partido porque aquí estamos unidos monolíticamente con un solo hombre y una sola mujer bien este es el partido de la liberación dominical de la provincia María querida Sánchez aquí están los estamentos dirigenciales de cada municipio de cada distrito municipal puestos de pies para que el próximo domingo doce aquí el compañero Ricardo Pichardo sea el miembro del Comité Central que está asignado a esta provincia la grandeza de los hombres y las mujeres está en entender lo que dije al principio cuando la historia le convoca cuando la historia le llama a asumir un papel de responsabilidad como estamos haciendo en este momento cuando se le ponen intereses para que la integridad de nuestro partido y la unidad prevalezca sencillamente eso se llama eso se llama obedecer a ese llamado para la historia que se está haciendo en este momento por lo que aquí no hay la menor duda no hay la menor duda no hay espacio para duda de que nuestro partido seguirá y saldrá fortalecido el próximo domingo porque así es que está el partido que todos hemos construido con mucha lágrima sudor y sangre y que nosotros no vamos a permitir que sea permeado por el abuso la persecución porque aquí nosotros estamos definiendo de nuestro partido como un padre de quien de un hijo después que lo concibe después que nace tiene la obligación de hacerlo crecer desarrollar y cuidarlo y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento cuidando esta obra que el profesor Mambosa construyó y la definió como la obra más perfecta de toda en la que él había hecho así es que a ustedes señores de la prensa este mensaje que nosotros estamos dando en el día de hoy y en la mañana de hoy para que se ha difundido a todos los moradores de la policía mediante de Sánchez que en este momento no están presentes acá para que sepan que aquí hay un partido vigoroso y decidido a mantener la unidad partidaria por encima de todas las cosas y las circunstancias que puedan aceptar contra él muchas gracias y pregunta más mira el senador o el diputado o el diputado si quiere responder es con relación a que en la mañana de hoy a Peña que él es del equipo de José José y que pasó a apoyar a Francisco Peña porque el equipo de José Luis no lo iba a seguir en esta trayectoria que está dando y que el problema es llevarse en esta condena no el Ricardo Pichardo si no hay lista de victoria José Luis es el propósito de algo ¿qué ustedes tienen que decir? bueno miren sencillamente voy a repetir algo que he dicho en otras ocasiones no todos los procesos se ganan por las mismas si bien el licenciado Julio Peña nos ha dispensado como apoyo tradicional y ahora toma otro tipo de decisión nosotros somos perpetuosos sumamente perpetuosos si pudimos hablar nosotros sí Marcelo Contreras tú hiciste la pregunta a los dos a los dos yo soy un niño y yo te voy a dar la mente mira yo lo que soy político y los políticos vivimos interactuando con seres vivos con gente que viven el día a día con el pueblo ya el caso del comerciante Peña Bello es un caso que él debe dejarse pero no tengo complejo ni de momento le quita ni de sacate ok